El gobierno municipal de Celaya validó la compra de un terreno en la zona norte del municipio para donarlo al gobierno federal para la futura construcción este mismo año de una base de operaciones de la Guardia Nacional, donde ahora solamente resta que se cumpla con la certeza jurídica para llevar el proceso de donación, donde incluso podría existir la petición de una quinta base de operaciones, destacó Salud García Rodríguez, síndica y presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya. Sí, bueno, el día de hoy estuvo con nosotros en una mesa de trabajo personal de la Sedena y sí nos comentaban que el compromiso es que este año se iniciara la construcción y esperando que quizá este mismo año pudieran estar concluyéndolas. Así es, sí, en la mesa de trabajo también nos estuvo acompañando el Secretario de Seguridad y se hablaba pues de esta ya coordinación, la coordinación ya existe entre la Policía Municipal o la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sedena, sin embargo, pues el hecho de contar con las bases que ya estén formalmente instaladas en el municipio, pues permitirá que estén de manera ya permanente y no temporal con esta variación que de repente tenemos y además pues también permite que se tengan instalaciones dignas para que puedan estar ahí los compañeros de la Sedena, porque actualmente pues tenemos que estar dependiendo de diferentes espacios que muchas veces no cuentan con las condiciones necesarias para que puedan instalarse en ellos. De tal forma que ahora serán cuatro los terrenos donados al gobierno federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de una base de operaciones. El primero, en el eje Juan Pablo II, de 3.2 hectáreas con valor de 3.8 millones de pesos. El segundo, de 10 hectáreas en la colonia Los Olivos, valuado en 18 millones de pesos. El tercero, de 2.2 hectáreas en la colonia Las Huertas, con valor catastral de 5.8 millones de pesos. Y el cuarto, de 2 hectáreas, en la comunidad de San Juan de la Vega, por 8 millones 212 mil pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.